Guitarras Me olvidas del sentimiento Con la alegría de España Vuelve en tu nada Viento Guitarras por una suspiro de España La veré en el río de mi corazón Tus notas flamencas siguen al sentío Guitarras musas gitanas Que cantan la gloria del pueblo español Sevilla ríe en tu caja Y en tu cuerda almaría En tu bordo amba Granada Y en tu prima Andalucía Guitarras de mis amores Que quédate triste y sola Con la alegría de España Cantan las roces españolas Guitarras por una suspiro de España La veré en el río de mi corazón Tu notas flamenca y ganarás en ti Guitarras musas gitanas Que cantan la gloria del pueblo español Guitarras musas gitanas Que sin llorar Ni ponerse como un loco Y no amenaza el llorar Sabiendo que un hombre Guitarras musas gitanas Tarde o temprano O por atrás Guitarras musas gitanas Se dio cuenta enseguida Del mal que había hecho Y como no era malo Rezó su convicción Llorando como un niño Sobraje el pecho en mano Pidiéndole que fuese A su fecal perdón Dile por tu saludita Que deja pronto a mi lado Que vaya a verte a su boca Como nadie lo ha besado Que voy a temblar en la mar Como un reo de su pueblo Que yo se lo va a cumplir Que yo se lo voy a aquel Perra no le diga Que ha visto a mis ojos Por allá Llorar Que el llanto de un hombre Así a las mujeres Envelar Que no sepa nunca Que rega con llanto La flor cada uno Que siento mi hombre Y si no un chiquillo Si no Tu valor La hembra no se fía De su arrepentimiento No quiere su martirio Deseo lo renugado Y el hombre Que sincero De nuevo llora Y pide Da que era el malo suyo Que vuelva a publicar Dile por tu saludita Que venga Pronto a mi lado Que comprendí A mi fuerza Y te traí Un maldito Que voy subiendo La puerta Cargadito Por mi cruz Que está mi vida En tiniebla Aunque me Farta su luz Perra no le diga Que ha visto a mis ojos Por allá Que el llanto de un hombre Así a las mujeres Envelar Que no se van juntos Que rega con llanto La flor Que dejó Que siendo mi hombre Es si un chiquillo Si no Tu valor Es si es